Un tema complicado, hay mucha información, vamos a tratar de analizarla, de descifrarla, de entenderla de la mejor forma posible. Para eso están con nosotros aquí en la noche de hoy, por una parte hemos invitado a la exalcalde de Jallalía, Nilo Yury. Representante. Perdón, exrepresentante Nilo Yury, y también Hugo Rodríguez, abogado criminalista, que está con nosotros para hablarnos de este tema. Abogado, quiero comenzar con usted. Lo acusan de evasión de impuestos, eso está claro. Claro, se habla de que ha ganado interés a un 36% por encima de lo que se considera usura, que es el 18%, pero el problema es que no declaró esas ganancias. No lo han acusado de eso, la acusación es que no declaró la ganancia. O sea, el tema de la usura la han dejado aparte, es el tema de que no le declaró al Servicio de Rendas Internas las ganancias. La ganancia que tuvieron de cualquier porcentaje no la declararon. Y después, cuando fueron entrevistados, o cuando el señor Robaina fue entrevistado, le mentió a los oficiales del gobierno. Esas son las acusaciones que tenemos ahorita. Ahora, ¿es una acusación criminal? ¿Normalmente en ese tipo de casos se llega hasta ese punto a una acusación criminal? Normalmente, normalmente en casos así, todos son temas administrativos. Administrativos. ¿Y qué pasó en este caso? ¿Por qué usted cree que lo han llevado más allá todavía? Porque no pudieron llegar a un acuerdo. O, como dice el señor Robaina, que él fue un víctima, se quiere defender. La única manera de hacer eso es defenderte en una sala de corte. Criminal. Vamos ahora, Nilo Juri, dice que fue víctima y él dice que hay una vendetta política detrás de todo esto. Y él siempre ha dicho que esto no ha sido así. Y mucho de eso viene a través de los vínculos del joyero Felipe Pérez, un joyero muy conocido en Jallalía. Como sabes, ha sido inculpado con Robaina en una serie de transacciones. ¿Hay otras altas figuras de la política en Jallalía involucradas en ese caso? No sé, se han manejado muchos nombres de Jallalía y de otros lugares que no es Jallalía. O sea, el problema que hay es que esto es el gobierno federal, esto no es local. Esto llevó a un gran jurado, donde creo que en federal son 12 personas... Estamos hablando del caso del joyero. El caso del joyero y el caso de Robaina. Según la prensa indica, y lo que yo pude leer en las acusaciones, un gran jurado. 12 personas a las que se le presentan una serie de evidencias. Claro, no es como un juicio normal de un jurado, sino un gran jurado. No está la defensa ripostando cada paso. Pero esa evidencia aparentemente convence a ese gran jurado. Y ese gran jurado decide hacer el encauzamiento, recomienda el encauzamiento basado en la evidencia. Y ya el licenciado explicó los dos puntos principales. Enilo, ahora voy con él para seguir con la parte legal. Le quiero hacer una pregunta política, por su olfato político a través de los años... Esto lleva tiempo caminando. ¿Por qué lo hacen ahora? Bueno, yo tengo toda la confianza en el gobierno federal. Yo no creo que el gobierno federal... Hemos visto otros problemas locales de un accidente de auto en Jallalía... Y otro lugar donde dicen que si la policía, que si ayudan a fulano, así claro. Espero y creo que el gobierno federal es mucho más serio que eso. Estas cuestiones llevan tiempo. Yo estaba leyendo cosas del año 2005, que tuvo que corroborar el gobierno federal para el jurado hasta el 2010. Y después entrevistas en el 10, el 11, el 12, una serie de... Aquí todo es muy específico. Le hago la misma pregunta, abogado Rodríguez. ¿Usted le parece sospechoso que en este momento determinado se saque todo esto a la luz pública? ¿Por qué no se hizo antes? Entonces, pienso que tuvieron muchas discusiones, negociaciones, a ver si podían llegar a un arreglo administrativo o criminal. No lo pudieron hacer y por eso trajeron el delito. Como dijo Nilo, que lo llevaron a un gran jurado, que son 13 personas, pero encontraron suficientes pruebas. Y esto es un caso intensivo con documentos, que van a revisar los documentos y después de eso lo entrevistaron, como dice el delito, y mentió. Eso es un delito separado. Yo quisiera aclarar algo con usted. El hecho de deberle dinero al servicio de rentas internas, al IRS, ¿eso es un delito? ¿O simplemente si se llega a algún tipo de acuerdo, se debe ese dinero, se llega a un acuerdo, se paga y ahí queda todo y eso no es ningún delito? 99% de las veces que tenemos estos casos así se maneja. Entonces, ¿esto podría existir la posibilidad de que en ese caso el señor Robaina vaya con ese cheque de un millón de dólares, lo entregue y aquí se cierre el caso? ¿O al ser un caso criminal no funciona de esa forma? Es posible, pero no creo que se va a resolver así. Pueden hacer un arreglo. Tenemos que pensar también que es él y la esposa de él. Correcto. Y muchas veces cuando vemos... Porque en un momento determinado él fue quien dijo que su esposa, la compañía manejada por su esposa, es la que se encargaba de todos esos asuntos. Sobre todo cuando estaba corriendo como alcalde del condado Miami-Tade. Pero cuando hay un matrimonio así y las acusaciones son con los dos, alguien se va a tirar al suelo para que se puedan salvar el otro. No sé lo que va a pasar aquí, pero creo, me gustaría... ¿Usted cree que ese ha sido el caso? Muchas veces hacen la misma cosa. Ponen un familiar con otra persona y por una razón o la otra uno se encuentra culpable, se declara culpable sin ninguna consecuencia contra la otra persona. Ahora, ¿qué creíble, y esto es en este caso, pero ocurre en otros también, ¿qué creíble es en este caso lo que tienen es lo que ha dicho el joyero en contra del señor Robaina? Y estamos viendo que está en cierta forma tratando de salir lo mejor posible. ¿Qué creíble es ese tipo de acusación? Depende, tiene motivo de mentir, pero hay muchas otras personas que no le vemos los nombres aquí, que no están acusados. Exacto. Ellos van a ser testigos también, y la razón que no están aquí es porque han hecho un arreglo con el gobierno o van a ser testigos. Esa es la razón que no están aquí. Y creo que ellos lo pensaron bien y después de eso decidieron que la única forma de arreglar esto es traerle un delito mayor, un endowment. Yo hablaba, no sé si tengo tantos papeles, aquí está, tengo lo que le mencionaba anteriormente de ser un delito. Hay una información que acaba de salir que habla de Pedro Pit Cabrera, excomisionado del Doral, que dice que le debe al IRS al servicio de rentas internas 27 mil dólares. Y yo le preguntaba si eso es un delito. Eso puede ocurrirle a cualquier ciudadano de los Estados Unidos. Y de hecho, además, vamos a aclarar que el contador no es responsable por esa declaración. Que a fin de cuentas la persona es quien firma y la persona es responsable por esa declaración, no lo es el contador, aunque ponga su número y todo esto. Ahora, siempre y cuando haya una voluntad de pagar, eso no es un delito. Eso no es un delito y sabemos aquí, en este caso, que hizo un arreglo con el gobierno, le está haciendo pagos. Nos enteramos de esto porque le van a quitar el dinero que debe del salario de la ciudad de Doral. Ahora, fíjense, vamos a ver una serie de números que tenemos ahí para ustedes. El señor, el exalcalde Robaina, dice que es todo lo contrario, que él hizo una serie de inversiones y que a él le deben dinero, por ejemplo. Y menciona específicamente con nombres, habla del caso del joyero, que es Felipe Pérez. Dice que él invirtió en él 750 mil dólares, que no recibió nada a cambio. También menciona a Roberto Blanco, Rodolfo Blanco, a José y a Juana Sigler con 3 mil dólares. Y específicamente, en el caso de Guillermo Zúñiga, parece ser que estaba atrasado en los pagos de hipoteca de una de las propiedades que tenía. Y le pidió un préstamo por 28 mil 500 dólares que fue, ahí lo tienen para poder pagar ese... Y fue a través de la compañía de títulos, además de Casals Muñoz, que era aliada de Robaina, precisamente. De nuevo, ¿qué pasa ahora? Desde el punto de vista legal, ¿qué es lo que pasa ahora? Se va a presentar mañana, le van a dar una fianza, y el proceso va a ser de mínimo de tres a seis meses en el sistema federal. Si se hace un arreglo, va a ser mucho más rápido, pero si no, va a tener un juicio en menos de seis meses a nueve meses. Si paga, se reduce esa... Yo no te quiero decir que pagando dinero te van a quitar el delito mayor, pero una forma más suave. Porque en una forma u otra le va a deber el dinero al gobierno. Si no es en esto, en otra cosa. Ha trascendido, se sabe, y eso es información del 2011, 2012, no de ahora, pero la saco a colación por este caso, por lo que ha ocurrido en el día de hoy. Ya ha sabido que Felipe, en cierta forma, después se testificó y denunció toda una serie de cosas a través del caso de Robaina. Sin embargo, en un momento, las autoridades federales le propusieron que lo grabara, lo grabara de una manera oculta, y él se negó. ¿Por qué se niega en un momento y después se pone a hablar? Porque ahora está sirviendo diez años en la cárcel y quiere reducirse la condena. Según la presión en el momento, quizás él cree que en una ocasión es un bluff, y no lo es. Y cuando se da cuenta de la realidad, entonces, quizás, son especulaciones, como tú dices. En este sistema de injusticia, ¿se encuentra que no tiene ningún otro remedio? Si quiere bajarse la condena, tiene que cooperar con el gobierno y ser testigo contra otra persona. Usted dice que hay que ver el caso, si paga dinero, podría bajar un poco lo que sería la sentencia, que tiene que entregarse y que vendrá una fianza y que saldría, y este caso está literalmente comenzando de ahora en adelante. Les agradezco a los dos que hayan estado aquí con nosotros en el programa. Vamos a la pausa, al regreso. La ciencia está cada vez más próxima de poder lograr clonar a un ser humano, una práctica que ya es cuestionada por muchas instituciones mundiales, y desde el punto de vista ético y religioso también. Más adelante, la corrupción oficial en Cuba queda al descubierto en un caso judicial que se sigue contra dos empresarios canadienses. Volvemos. Ariel Castro, acusado de violación y secuestro de tres jóvenes en Cleveland, se declaró inocente de los actos que se le imputan. En su comparecencia ante el tribunal, que conoce su caso, según informó el abogado defensor del detenido. Por su parte, los fiscales adelantaron que podrían acusarlo de asesinato de bebés no nacidos, al tener sospechas de que al menos uno de los petos murió durante los castigos recibidos por una de las mujeres, un crimen que podría implicar pena de muerte.